Esto es Wild Frank. Comienza una nueva andadura, arriesgada, divertida y emocionante. Animales, tribus indígenas y aventuras. Viajo a la selva amazónica. Tras esta vegetación se esconde una vida salvaje y peligrosa. ¡Wild Frank! Para conocer a un animal salvaje hay que mirarle a los ojos. Hay que hablarle de tú a tú. Sin miedo, pero con respeto. Cuando entro en la selva me meto en su casa. Soy el invitado de los animales. Me gusta tocar, sentir, compartir la vida con los animales. ¡Pues no te suelto! El peligro existe. Espectacular, porque esto es Wild Frank. Pero la pasión por la vida salvaje puede con todo. Soy Frank. Frank Cuesta. Aquí empieza Wild Frank. ¡Yepa! Es un bicho feo. Te gustaba ser Remuelo, que te gustan las cosquillas. Que es la fiebre del Mundial. Que viene del Mundial de Brasil, chavales. ¡Venga, Remuelo! ¡Qué bonita que eres tú! Es naturaleza pura y dura. Nunca sabes cuándo os pueda traer esta luna. Dame un abrazo. Venga. ¿Qué hacemos, Federico? Pues venga, nos vamos. A otro sitio. ¡Lo tengo, chavales! Cuidado, que es la morde. Ya se que muerde, pero ¿qué pasa? Ya está afuera, tío. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Mucho sangre! Es que ni cosiéndome me puedes dejar ya. Déjame. Los habitantes de la selva son hospitalarios y sinceros. ¡Me voy a bañar! Cada vez veo más cerca mi objetivo de celebrar un partido de fútbol entre los niños de dos tribus del Amazonas. Madalena, Madalena, o sea el bebé que... Chavales, estamos en Manaos, la capital del Amazonas. Las aguas del Río Negro y del Amazonas la rodean. Por eso, su principal industria es la pesca y el viaje de aventura. Es la puerta a la selva y eso se nota en cada rincón de la ciudad. Lenina tiene un centro de conservación y recuperación de animales. Y uno de sus huéspedes es el tapir, un insólito animal que está en peligro de extinción. Quedan muy pocos y por eso es muy difícil verlo en libertad. ¿Cómo estás? ¿Tú eres Lenito? ¿Quién eres tú? Dame dos besos. Bien. Bueno, pues aquí estamos, chavales. Lo que estáis viendo aquí es una cosa que no vais a ver en la vida. Bueno, lo veréis en un zoo y cosas de esas, pero así, imposible que lo veáis en la vida. Sinta-se a vontade con sus novos amigos. Gracias. Muchas gracias. ¡Obrigado! Un tapir es un bicho muy raro, tío. Es que me daba cosa decirlo delante de Lenita porque, claro, es que es un bicho muy raro. O sea, dices, es muy bonito. No, no es bonito. Es un bicho feo. Porque es que es como un hipopótamo, caballo, cerdo, rinoceronte y elefante. El tema de la nariz, pues es que también a la vez, es que se me ha olvidado, es que parece como unos hormigueros, ¿a que sí? ¿Ves? La intenta pillar y la intenta comer. ¿Ves? Uy, uy, que no, que no, que es mía, que es mi gorrita, que es mi gorrita. Mira los piños que tiene, ¿eh? ¿Qué tiene la mano ahí? ¿Le metemos la mano? Sí, sí, ya, le metemos la mano. ¿Te gusta esto, eh? Mira cómo gozas. Échate, échate, venga, échate, échate, venga, échate, échate, venga, ahí. ¿Ves? Y entonces, ¿les gusta esto? Pues eso, pues porque les, porque les, les relaja. Les gusta comer mucho algas, ¿vale? Son unas algas que están dentro del agua, agua dulce, ¿eh? De ríos, o sea, no os penséis que esto lo vais a encontrar ahí en el Atlántico. Es como en, pues, hojitas, son herbívoros, ¿vale? No comen, no comen nada de, de carne. La madre que me parió, ¿tú qué quieres? Acaba de aparecer un pavo, tío. ¿Habéis oído lo del moco de pavo? Pues mira qué pedazo de moco tiene el pavo ese. Bueno, seguimos con el tapir. Tú, pavo, espérate que te pillo ahora. Quieto, ¿eh? Quieto ahí. Que se relajan bastante, como veis. Ahora mismo es, 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 la, es, pues es la hora de la siesta. Pues estamos así, ¿no? Y le encanta que le rasquen, te encanta, que sí, que te gusta, que te rasquen, ¿veis? No me muerdas, que como me muerdas la liamos. Venga, ahora te levantas. A nuestra pibes le gustan los huevos, pero hay que dárselos con delicadeza. No le puedes coger un huevo y pegarle un huevazo. Eres un pesado, eres un pesado. A nadie le caes bien, te van a comer en navidades, tío. A ver, ¿quieres un huevito? Mira, 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 mira qué es lo que tengo. Mira lo que tengo. Y se come el huevo. ¡Cómo le gusta el huevo! Cuando él tiene que coger algo de comida, él se ayuda siempre con la nariz. Hace como, como, es como una mano. ¡Uy, cómo se asusta! Un huevo, mira. Un huevo. Un huevo. Un huevo. Un huevo, mira. Ahí, el huevito. ¿Ves? No te tienes que asustar. No te tienes que asustar. Para, 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 para. ¿Qué? Ahora no le está chulillo, ¿eh? Mira cómo te gusta, tapirita. Mira cómo le gusta la tapirita. Fijaros las pezuñitas que tiene. Tres de caballo, pero que no tiene dedo. Es una uña entera. ¡Muah! Amuata, pinito, que me voy, ¿vale? Yo me voy para la selva. Tú ahí te quedas, colegui. Venga. Venga, tira. Hay otro animal en el Amazonas que no quiero dejar de ver. Es el rey de la selva. Un felino temible y peligroso, del que todos hablan, pero pocos han visto. Es el jaguar. He conseguido localizar a uno que está en cautividad. Se encuentra en el CICS, un centro de operaciones especiales del ejército brasileño. Si en España los legionarios tienen a la cabra, aquí tienen el CICS con el jaguar. Y como yo no encuentro el jaguar por la selva, por ningún lado, me lo digo aquí a ver si me lo enseñan. Así que vamos para adentro y a ver qué vemos. Y tira, toma. Es una hembra, se llama Simba, y la rescataron porque la pilló un coche, le partió las piernas. Después de una rehabilitación bastante larga, pues ya no se puede dejar en libertad, porque ha sido un animal que ha pasado mucho tiempo en cautividad. Como veis, aunque sea un animal que lleva mucho tiempo aquí, hay dos militares que lo tienen agarrado, bien agarrado. Hay una chica detrás con una cervatana tranquilizante por si acaso. Estos animales, muchas veces vais a los zoos para haceros fotos y nunca sabéis cuándo os puede atacar este animal. Como os he dicho, he venido a este centro, que es como si dijésemos un centro militar de rehabilitación de animales. ¿Por qué están especializados en jaguares? Pues porque este animal ha sido muy castigado durante muchísimos años. Tema de piel, tema de dientes, tema de cabezas, tema de trofeo, ¿vale? Es el tercer felino más grande del mundo. ¿Ok? Empezamos con los leones y los tigres y luego vendría el jaguar. Puede llegar a pesar 80, 100 kilos. Todos los felinos son traicioneros, es decir, atacan por la espalda. Y no te van a atacar aquí, ni te van a atacar a un brazo, ni te van a atacar a una pierna. Ellos van al cuello. Se pueden cargar bichos muy, muy, muy grandes. Se pueden cargar venaos, se pueden cargar bichos pequeños. Los felinos, cuando nacen, nacen apijotados. O sea, nacen así con los ojos cerrados, no se pueden mover. Se pasan prácticamente uno o dos años completos con la madre hasta que ellos se emancipan. Es un animal precioso y que cada vez hay menos. Yo ya fui mozo, ya gozei a mi ciudad, mas cuando me lembro de ella, me da saudade. ¿Sabes que llevas una hora cantando? Sí, yo sé cantar, yo sé cantar. ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Dúas? ¿Cuántas se necesita? Porque aquí tiene que ser alegría, no puede haber tristeza. Él es triste, yo le digo, Fran, vamos cantar. Que quien canta, su madre les espanta. Es siempre alegre aquí. Muy bien. Me va, 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 que te calles. No, no, me va, me va, no, 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 no No, no. O que queres tu de mim, se tudo está perdido? Ninguém passou na vida o que eu passei. Eu canto porque a música amansa as feras. Vamos, Fran! Meu Deus! Vamos, Fran! Vamos, Fran! Vamos, Fran! Vamos, Fran! ¡Vale, chavales! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos una garza, tíos! ¡Au! 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 ¡Joder! Te hago dos picotazos que os alucináis, tíos. ¿Vale? Yo estoy así. Cuando me pongo así, tengo que tener cuidado. Un momento. Un momento. Como veis, tiene las patas muy largas. Entonces, ella camina por el agua, por estos bordecillos así. ¿Qué tal? ¡Quieta, quieta! ¡Quieta! ¡Ah! ¡Tiene garras! ¡Me cago en su padre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Y bueno, otra característica que nos había comentado es que el pico es duro. El pico... ¡Au! 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 ¡La madre que te parió! ¡Joder! ¡Vaya día! ¡Momento! El pico es un poco hueco porque le sirve para meter dentro del agua y hacer... Que a lo mejor coger un pez azul. Pues esto es la garza blanca, ¿vale? Os la podéis encontrar prácticamente en todo el mundo. Estos ponen huevos de color azul verdoso. Es muy bonita, tío. Es que tiene unos ojos preciosos. Es que puede volar, pero es que vuela un poco como... ¿Sabéis? Como las patas van como... ¿Sabes? Como así, ¿no? Van como así. Entonces no son voladoras de estas que van a estar ahí muy rápido. Les cuesta porque son pesadas y no son aves que van a estar volando como locas todo el puñetero día. ¿Ok? Lo que les gusta es quedarse en una perchita en un arbolito y ya está. El pico, ¿por qué es así de grande? Pues porque ellos lo que hacen también es escarbar. ¿Sabéis que muchas veces veis estos pájaros y están...? Pues porque está escarbando, buscando un pez y cosas de esos que comen estos. ¿Tú qué comes? ¿Te has dicho alguna que tiene los ojos bonitos? Se alimentan principalmente de peces, reptiles, ranas, ratones pequeños. ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Pie, tronco! Malas leches tenemos, ¿eh? Así no vamos a ningún sitio, ¿eh? Bueno, pues la dejo del agüita. Para encontrar un caimán hay que tener paciencia. Esto es perfecto, porque ahora empiezan a salir. Con la lluvia salen. Y lo mejor es que el problema es que cuando yo me meto del agua muchas veces y voy hacia ellos, como hago vibraciones, pues si yo me siento. Pero con la lluvia... ¡Ah! ¡No! 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 Chavales, tengo aquí el caimán más grande del Amazonas. Si ahora se me revuelve, la podríamos liar, pero bien. O sea, mirad lo que es esto. ¡Hostia! Es quieto. Casi dos metros que mide este bicho. Pueden llegar a los cinco metros, ¿vale? Este tipo de animal sigue creciendo toda su vida. Crece un poco, crece un poco, crece un poco, crece un poco, como todos los reptiles que van creciendo, por eso cambia la piel. Tiene la mitad color verde, como el caimán típico, ¿ok? Y luego tiene todo el cuerpo amarillo y negro. Garras superpoderosas. Mirad la dentadura que tiene. Me puede arrancar un brazo. Aquí podéis... Aquí podéis ver que la lengua está pegada al paladar. Me puede pegar así, me puede hacer daño, porque como veis, tiene los dientes por fuera. Y eso hace pupa, eso hace mucha pupa. Chavales, un espectáculo. Mirad qué color. ¡Guau! 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 Un apeazo de cola para poder nadar, que te cagas. ¡Tototot! Esto tiene una fuerza increíble dentro del agua. El momento que yo lo he cogido. Aquí, ¿vale? Él está derrotado. El momento que yo lo suelto del agua otra vez, se vuelve loco. Ahí. ¡Venga! Esto es Wild Frank. ¡Que empieza el fútbol, pasa! Mira cómo mola, mira cómo mola. Esto sí que es el ciclo de la vida. ¡Ay! Y muerde. Una cosa que no dije es que muerde. ¡Muerde, muerde, muerde! ¡Wild Frank! Estamos de camino a ver a un chaval que se llama Samuel, que lleva un montón de años dando de comer a los delfines rosados. ¡Toma! Samuel, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Al delfín le llamáis boto. Cuando es pequeño, es gris. Y cuando es grande, vermelho, que es rosa. El ácido del agua le va como limando un poco la piel y entonces toma ese color rosado. Tienes que comer pescado. Esto, chavales. ¡Joder, cómo huele tú! ¿Esto qué hace el delfín? ¿El delfín de aquí? ¡Sí, chavales! ¿El sabor? ¿Tú quieres que me meta yo ahí? ¿Y si me muerde? No. Pero si yo me meto, no me muerde. No. ¿No me muerde los dedos? Los cojoncillos. ¿El pito bien? No hay problema, ¿no? Que mi pito vale mucho, ¿eh? No, no. ¿Ya que no? Seguro. ¿Tú tienes pito? Yo tienes. ¿No te lo ha comido, no? A mí me da miedo, tío. ¡Vamos para adentro, chavales! Mira qué chulo. Vaya pedazo de bicho, tú. Pueden llegar a medir unos dos metros y pico. Hay unas leyendas espectaculares con estos delfines. Y es que la gente los ha aprovechado para echarle la culpa de los embarazos. Hay una leyenda que hice. Que en las poblaciones así que no hay mucha gente y tal, cuando las indígenas se quedaban así para delante, decían que es que el día de la luna llena, se metían en el agua y los delfines se hacían como un hombre muy guapo y muy apuesto, se las cepillaba todas y las dejaba todas embarazadas. ¿Qué pasa? Que estos delfines, la gente decía que los órganos sexuales, o sea, el pito y eso, que era muy parecido al humano. Es mentira. ¿Qué ha hecho eso? Que muchos delfines han sido cazados para cortar los órganos sexuales y los utilizan como remedios de brujos y historias de esta. ¡Guau, qué bonito! Venga, tira para arriba, chaval. Esto es muy bonito, mira. Como viene en zonas inundadas, muy bueno, tío. Ahí, Samuel, ahí, ahí, subiéndolo, tío. De cago en Alex. Hacemos así un poco de chiquiqui con la samba, tío. Dale, tío. Así es la samba, ¿no? No es la samba, coño. Tú eres brasileño, joder. ¿Me puede tener? Me faltan las tetas. Tetas, tetas. ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos! Me tengo que poner esto, chavales, por medidas de seguridad. ¡Vamos! ¡Vaya, qué explotador! Mira, mira cómo mola, mira cómo mola. Tienen como 30 dientes arriba y abajo, que son como los dientes nuestros estos, ¿vale? Pero circulares. ¿Cuánta comida comen al día? ¿Siempre peces pequeños o cogen peces grandes? ¿Caples pequeños o cogen peces pequeños? ¿Y tortugas y eso cogen? ¿Tortugas? Sí. Gracias, tío. Yo me quedo aquí un rato y ya luego me salgo, ¿vale? Lo que tenemos ahí es naturaleza pura y dura. Esto sí que es el ciclo de la vida. Animales que mueren y animales que se alimentan de esos animales muertos, los buitres. En todos los sitios siempre veis que los buitres están melodeando en los cadáveres. Y me he encontrado con que había un caiman muerto y los buitres esperando. Son animales que se alimentan de carroña. Pueden comer otras cosas, pero son oportunistas. Están siempre ahí en las copas de los árboles. En cuanto ven que hay un cadáver, para allá se meten. Como veis, son muy recelosos. En el momento que yo me voy acercando, se empiezan a marchar. Es que salen echando leches. Es un espectáculo increíble. La vida del Amazonas, chavales. Habéis visto que en cuanto me iba acercando, ellos se han ido pirando. Hasta un kilómetro arriba del cielo, los pueden ver. ¡Qué asco, tío! Mañana voy a volver por la mañana para ver si ya se lo han terminado. Y a ver si ya no huele tanto, porque es que esto huele que te cagas. O sea, ¡poh! Esto huele peor que un pedo de mi hijo. ¡Qué asco! ¡Me voy! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Vámonos! Bueno, ¿qué haces? Una cobra. ¿Qué cobra? Pero si me tienes mi ropa. Esta ropa uso muchos años. Esa es mi ropa, tío. Son mis zapatos y mi bolsa. No, no, no. A esta niña. Tronco, estás fatal. Te digo una cosa. Te lo dije al principio. Tú quieres ser como yo. ¡No! Sí, que no pasa nada. Tú quieres ser como yo. Está todo muy bien. Ahora vas a aprender una cosa nueva. Empata. Toma la chisma. Te digo una cosa, ¿eh? Así no, tío. Así no. O sea, vístete como tú. No seas jeta. Ahí te quedas. ¡Ah! ¡A cobra! ¡A cobra! No, así. Bueno, chavales. Pues como veis, se lo han comido entero, chavales. Parece como que está intacto, ¿no? Pero os digo una cosa. Este cocodrilo, teóricamente, tendría que pesar más o menos unos 25 kilos. Y yo lo levanto como si pesase nada. Mirad. Está totalmente... ¡Joder, qué asco! ¡Uh! ¡Uh! Esto, mira, mira. Mira, está la combinación perfecta. ¡Fua! ¡Buah! Está totalmente vacío. O sea, es un cascarón ahora, ¿vale? Está un poco inflado, pues porque está inflado por agua. Es lo que hacen los buitres. Se lo comen todo por dentro y deja la cáscara. Lo que hacemos con las nueces. Vámonos a por otra cosa. ¡Yepa! ¡Guapa! Pues, chavales, esto no es un parque de atracciones, ¿eh? Esto es el claro ejemplo de cómo en la naturaleza se puede comer cualquier construcción humana. Donde estoy ahora mismo es un leprosario, un antiguo leprosario, ¿vale? Donde curaban leprosos. Este es el árbol de Tucu, que en principio crece como muy fino, pero cuando llega a la parte alta del edificio, se ramifica, se hace un tronco gigantesco. Esto yo creo que puede subir. O sea, mirad lo que es esto, chavales. Es que esto es una pasada. O sea, son fuertes, están agarrados. O sea, es que son parte del edificio. Entonces, claro, este edificio se abandonó hace 50 años. Entonces, en 50 años se ha montado un ecosistema, ¿vale? Y aquí es que te le puedes meter hasta... te metes en la selva. ¡Guau! ¡Ay, Dios! ¿Dónde estás? ¡Qué hago en tu padre, tío! Chavales, tenemos un lagarto. A ver. Es un driving lizard. Un lagarto conductor. Este lagarto puede caminar a dos patas. Algo que me dice que es este lagarto es un color oliva, ¿vale? Aceituna, con pintas amarillas. Los ojos son unos ojos fijadores. Son ojos redondos, ¿vale? Ojos de lagarto redondos. Pero cuando los miráis bien de cerca, es como que... Como que da un poco de chusqui, chusqui. Tiene dos cuernitos, ¿vale? Y no es porque la lagarta se haya ido de fiesta, es porque es así. La hembra no lo tiene, es más ligera. Esto es un machete. Y la característica principal, la cola es más larga que el cuerpo, pero mucho más larga que el cuerpo. El cuerpo es esto y con la cola me haría casi tres lagartos. Lo voy a dejar ya de aquí. Y como veis, mirad, yo paso del jardín botánico de aquí a la sala, a la sala X. Mira qué sala, tío. Es que no hay nada. O sea, el contraste de este lugar. ¡Ay! Y muerde. Una cosa que no dije es que muerde. El lagarto muerde. Muerde. ¿Qué pasa, tronco? Es que se ha hecho cariños conmigo. Me pasa a todos los reptiles. No sé qué hacer. Lo dejo ahí, yo me voy. Chavales, me voy. Cuando calienta el sol aquí en el Amazonas, me espatarro aquí a refrescarme y miro aquí, un terrapín. Tú, tú. De cabeza amarilla, con motitas, qué bonita que eres tú cuando calienta el sol. ¿Por qué está por aquí cerca de la orilla? Pues porque salen a tomar el sol. Respiran aire, con lo cual tienen que salir a respirar cada 10, 15 minutos y ya salen y respiran. Tienen una especie de pata palmípeda, un poquito, tampoco palmípeda. Y a la vez tienen uñas, con lo cual se pueden mover. Sube por la zapatilla. Mírala, mírala, mírala. Hala para el otro lado. Si pilla agua esto, es un torbellino y no la vemos ya. Tiene muy mala leche, ¿vale? ¿Veis? Si puede, me pilla. Y si me pilla, la liamos. Y otra, y otra, y otra, y otra. Esto era un anuncio de pilas. ¡Uy, uy! Ya te voy a soltar, tía. Que sí, de verdad. Es que, ¿cómo eres, Mare José? Ay, Mare José. Venga, estás bien, Mare José. Venga. Mira. Que sí es que eres muy bonita. ¡Uy! Ya tengo la rayita. Y dos rayitas ya. Aquí ya puedo llamar a mi familia, que llevo un mes sin hablar. ¿Y quién está llamando ahora? ¿Qué, qué, qué, qué? Unicef me ha localizado en medio de la selva. Se ha enterado de que voy a organizar un partido de fútbol entre los niños de dos tribus del Amazonas y quieren ayudarme. Sí. Quieren quedar conmigo para contarme su labor en defensa de los derechos de los niños. No sabes cómo lo monto porque tampoco es fácil, ¿eh? O sea, moverse de un lado para el otro tampoco es fácil, ¿eh? Venga, un abrazo. Pero antes, quiero comprobar cuál es el ambiente futbolero que se respira aquí, en la Amazonía. Bueno, chavales, acabo de salir de la selva y ya se ve fútbol por todos los lados, tíos. Estamos casi metidos en la selva, pero ya están jugando. Se nota, se nota, se siente que es la fiebre del Mundial, que viene el Mundial de Brasil, chavales. Que empieza el fútbol, ¡pasa! Unicef quiere transmitir su mensaje en defensa de los derechos de los niños a través del fútbol. ¿Qué tal? Oi, Fran. Faço parte de Unicef. Ahí está la bola que le promete por teléfono para que possa organizar una partida de fútbol entre los dos tribus indígenas. Esto ya es para mí para siempre, ¿no? Sí. Me la regaláis. Oye, ¿vosotros qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? Vamos parte de Rijupe, que es la red de jóvenes y adolescentes por el esporte segundo inclusivo. Pero Rijupe, ¿qué es? ¿Está hecho para el Mundial? Sí, sí, sí. Para que es todo deportista, ¿no? Rijupe está presente en las dos cidades sedes de Copa del Mundo. Ah, vale. Oye, pues muchas gracias por esto, ¿eh? De verdad, perfecto. Venga, oye, gracias. Ya tengo balón. Mira, le voy a pegar una patada. Toma. Gracias a Unicef, ya tengo el balón para el partido de fútbol entre los niños indígenas. Ahora solo falta juntar a las dos tribus. He conseguido, después de un largo camino, unir a dos tribus para jugar el partido. Venga, ahí estamos. Yo me tengo que ir, tío. Y tú tienes que seguir con tu vida. Venga. ¡Fuerto! 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 Chavales, yo tenía una idea de esas locas que se me ocurren de vez en cuando, que era unir dos tribus para jugar un partido de fútbol, porque estamos en Brasil y es el Mundial. Entonces, he conseguido, después de un largo camino, unir a dos tribus para jugar el partido. La tribu de Sateré y la tribu de Sana. Y esto es mejor que el Mundial, chavales. Unir esto es espectacular. La tribu de Sana me ha demostrado que los habitantes de la selva están hechos de una pasta especial. Son hospitalarios y sinceros. Chavales, vais a jugar contra los Sateré. Os van a machacar, porque juegan un huevo. Sateré es una nación indígena. Y ellos son los que descubrieron el Guaraná. Mira, esto es Guaraná. Esto es Guaraná. Gilipollas, es que yo soy gilipollas. Yo... Cientos de picaduras de hormigas me acribillarán las manos. Tenéis que seguir entrenando, ¿vale? Seguir entrenando, que en unas semanas vamos a jugar. ¡Adiós! Suena el himno oficial de De Sana. Suena el himno oficial de Sateré Mau. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a nuestro banquillo! ¡Va! ¡Vamos! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡A ver, balón! Ya está, ya tengo un balón. Chavales, a mí me pidieron unos jugadores y me dijeron que tú no eres capaz de montar un partido entre tribus allí con estos. Os iba a enseñar el dedo y eso que se hace, pero queda muy mal. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ah! A ver, ¿esto qué era? Esto era una serpiente. Y este era el cocodrilo. El cocodrilo mata a la serpiente. ¡Sacáis vosotros, colega! ¡Adiós! ¡Ahí estamos! ¡Balón! ¡Toma! ¡Ya está! ¡Venga! 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 ¡Descanso! ¡Un minuto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los campeones de Europa, que son campeones de Europa. Nadie se creía que iba a pasar y mirad, hemos hecho dos tribus amigas. Esto es el deporte, chavales. Yo ya me he quitado todo, yo me voy, que se queden ellos, que me van a pegar una paliza en casa, que me voy a cagar. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Onda, que vaya tela, macho! Después ya se habré cogido un poco más adentro. ¡Oh, Fran! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vamos? ¡Bien, bien! ¿Cómo fue la partida de futebol? ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Sí! Pero al final, ¿sabes quién ganó? De sana, en penaltis. ¿Vas a ir conmigo a casa? No, 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 yo ya me voy, si he venido para decirte adiós. ¡No! Yo he venido para decirte adiós. ¿Vas a ir conmigo? ¡No, no, no! ¿Vas a ir conmigo? ¿Vas a ir conmigo? ¿Vas a ir conmigo? ¿Vas a ir conmigo? Sí, pero hay momentos que hay que separarse, tío. ¡No, Fran! Nos hemos encontrado y ya está. Yo ya me voy con mi familia. Franck, para mí, como un niño. Discutimos, teimamos, porque tengo la cabeza dura que no ver, pero tengo un buen corazón. La aventura fue muy linda, muy bonita. Muy bonita. Un abrazo. Yo abracei con mucho cariño, muy duro. Ahora debe estar llorando como una crianza, por el mato, lembrando de mí. A ver, Federico, yo me tengo que ir, tío. Y tú tienes que seguir con tu vida. Entonces te dejo un árbol y yo me voy. Tú te tienes que ir, venga. Levantate, que no estás dormido. Sí, que no estás dormido. Eh? Venga. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? Podíamos ter viajado el mundo inteiro. Podía ser Sergio de Ponce y Quixote. Teríamos feito muchas cosas boas. Ст up! Ponce contra ella. Y ahora keep building la comida. Ya se sengen, no estás freír, que te gustan las cosquillas. ¿Te vas? ¿Te vas, ok? Venga, un beso. ¡Pinua! Mirulín, venga, te dejo en el árbol. Tú te vas ya, tío. Te tienes que ir. ¡Está llegando a hora de la partida! ¡Adeus, Maná! ¡Este adeus será por toda la vida!